por entonces ya estás a un paso de de lograr un paso ya estamos a 300 metros y yo ya me empiezo digo ya no es que la foto no fuera suficiente pero ya de alguna manera mi mente ya se estaba apagando ya estaba yendo y yo creo que si en algún punto en el que la bandera de méxico y de nueva esperanza siempre viene el barco pues voltea a ver también eso era pensamiento de mi familia el pensamiento de los niños de una esperanza yo siempre andaba diciendo yo los admiro ustedes el héroe no soy yo son ustedes porque ustedes todos los días cruzan su canal de la mancha están luchando contra el cáncer sus papás también en algún punto dije caramba cúmplelo o sea tanto que lo estuviste predicando ahora cúmple lo cúmple lo que que le vas a hacer un homenaje a ellos no desvívete por ellos desvívete como ellos se desviven les dije sacar la casta ex que el coraje y hay que demostrar y me llevo la bandera de méxico decía caramba vamos a mostrar que en méxico hay más cosas buenas que cosas malas en un punto mi cerebro regresó y le empezó a dar y le empezó a dar y empezó a dar y empezó a apretar 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 cuando me di cuenta ya el barco del barco se bajó una lanchita porque ya el barco no puede porque si no pueden callar se bajó una lanchita y dice sígueme ya estamos acá entonces ya estamos estamos pero lo peor todo es que además no podía o sea ya estábamos como a 40 metros y sin embargo estábamos nadando paralelo a la costa porque no podíamos llegar ahí a puro acantilado y era peligroso entonces hasta que encontró todavía la de como 300 metros más hasta que encontró un pedacito de playa o si se le puede llamar llegamos a la playa llegó literalmente arrastrándome o sea no podía yo utilizar mi brazo no sé yo entonces una mano y un pie pero tampoco me servía muy bien y me dice tienes que salir por tu propio pie si yo te toco se termina todo descalificado tienes que salir y tienes salir del agua tierra seca y tienes que pararte y levantar una piedra en son de victoria si no lo haces no vale y yo le decía ok me voy a ir voy a cito no pero claramente lo intentaba y lo intentaba y no podías no es que no sentía yo mis piernas no sentía yo nada entonces este pues ahora sí que a uno a los dos a de estrés me levanté con todas mis fuerzas levanté la piedra sonar a la chicharra y me desmoroné totalmente y la gravedad o más bien la ingravidez que tenía yo del mar me hizo sentirme mal le dije aviéntame el agua de nuevo porque me siento mal en tierra seca entonces me aventó al agua minutos después me subió al barco y ya fuimos al otro barco me subieron a la embarcación ya grande ya tenía yo mucho frío y tenía yo en mi cabeza estaba vuelta loca y en un punto empecé a preocupar mucho porque de repente dejé de respirar la inflamación fue tal que que le decía yo a mi hermano le digo no puedo respirar por respirar si como que no puedo esperar no te preocupes yo te estoy baja le digo no no me puedo respirar es en serio siento que se me extingue la vida le dije eso y no rápido la atención médica pum 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 rápido quitarme el traje este inyectarme este el observador que es el que el perito se me acerca en un punto y me dice perdí la fe en ti a las 10 horas pedí la fe en ti todos los ingleses que iban ahí perdimos la fe en ti me dice pero me acabas de hacer recobrar la fe en dios y en la vida después de lo que acabo de ver me dice llevo 25 años de observador he visto todos los lados del mundo que te puedas correr y es el lado más dramático que he visto y hasta ahorita en el barco es dramático no puede ser y me dijo este es un orgullo conocer a un mexicano eso ya después yo lo asimile en el momento estaba yo así que ya con el medicamento me ayudó se respiró un poco abrigado me abrigaron muchísimo tengo una anécdota muy bonita porque las yo llevaba 222 a dos colchas como de borrego grandes dos que eran de mis papás me las prestaron y me dije después te las regalamos porque es para que te recuerdes que te estamos abrazando una es tu mamá y otra es tu papá cuando estés ahí siente que es el calor pero no el calor de la colcha sino el calor de tus papás entonces tenía toda mi familia de alguna manera tenía toda mi familia mis papás abrazándome y mi hermano que estaba presente mi esposa mis hijos que saliendo de ahí luego luego mi hijo papá te quiero mucho aquí y aquí es algo muy dramático la verdad es que cuando me preguntan qué sentiste no sé no sé estaba yo lloraste por sí sí por supuesto por supuesto lloré y al otro día cuando desperté no puede creerlo es como cuando termina ya de ahí regresamos en barco a inglaterra me llevan al hotel y me vuelven a checar cuántas horas dormiste dos horas nada más es que la adrenalina la tenía yo al máximo y obviamente mi cuerpo estaba acostumbrado a secretar calor entonces cuando yo ya estoy en tierra firme me estaba yo asando donde ya no estaba en el agua me estaba ya antes no puede dormir y fue cuando las lágrimas me atacaron porque los sentimientos que estuve oprimiendo en el trayecto más tarde ya los pude salir a liberar no podía yo permitirme estar aunque la verdad es que tuve depresión tuve tal vez alegría pero todos los sentimientos tuve preocupación tristeza tuve de todo se logró se logró y afortunadamente se logró también para los niños con cáncer logramos recaudar un millón de pesos para su medicinas que se aplicaron para nueve niños específicamente dónde está el a dónde entregas el dinero tú bueno es que todo se fue recaudando con eventos que yo fui haciendo así el dinero realmente fue entrando desde desde tiempo atrás y se va utilizando pero se 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 destinó a nueve niños y los nueve niños salieron adelante entonces a mí me dieron esa noticia antes de irme yo dije aparentemente el trabajo está hecho pero no ahora que ahora hay que terminarlo no hay tú y sea tu mejor aliado dios no y yo tuve pláticas con dios yo le hice a mi esposa yo platiqué y yo le dije yo creo en ti creo fielmente en ti pero demuéstrame que existes no no es porque no cree en ti pero demuestro quiero que ahorita me demuestres yo nunca te pido nada nunca rezo por mí siempre rezo para los demás demuéstrame por favor que existe demuéstrame ayúdame porque siento que la vida se me va ayúdame y te ayudo no mi esposa me dijo sabes que alguien te empujó porque tú ya te tenías mal y alguien te empujó y de repente cuando todos pensamos que ya no ibas a poder pudiste hay que sean ayer espinoza pues viviste una hazaña inolvidable de veras de veras eres el segundo poblano que lo hace así es el pero fue el finado salmón jaure a quien siempre recordamos con mucho cariño pues te felicito por el tesón por el entusiasmo y sobre todo por la altura de miras que tú tienes en beneficio de estos niños eres un buen hombre la sigue siendo gracias y felicito muchas gracias amigos buenos días suscríbete